En nuestro país, más de la mitad de las personas que acuden a la universidad somos mujeres y nuestro rendimiento supera el de los hombres en un 10%. Sin embargo, solo representamos el 16,8% de los catedráticos. Seguimos ganando menos que los hombres por el mismo trabajo. En el caso de las pensiones, la diferencia también es significativa. Las mujeres dedicamos una media diaria de 4 horas y 30 minutos al cuidado de la familia y del hogar, mientras que los hombres lo hacen 2 horas y media. ¿Por qué en pleno siglo XXI sigue ocurriendo esto? ¿Cómo es la educación en nuestro país? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Desde la Fundación Camis Mayoris creemos que es fundamental crecer y educar en igualdad. Y lo hacemos con los más pequeños, enseñándoles la importancia de tener todas y todos las mismas libertades, educando desde el respeto hacia las personas, sin hacer discriminaciones. Por eso, desde la Fundación apoyamos de forma activa la huelga del 8 de marzo, porque ser feminista significa defender y luchar por la igualdad, porque creemos en un mundo en el que mujeres y hombres tengan los mismos derechos y las mismas oportunidades.